La familia del periodismo está de luto tras el fallecimiento de Manuel Sánchez Cobos, víctima del mortal COVID-19. Él se desempeñaba como administrador del área técnica de la filial de TV Perú en Iquitos. Sus compañeros lamentamos su placer. Se dedicó cerca de dos décadas al periodismo, una carrera que desempeñó con compromiso y responsabilidad. Manuel Sánchez Cobos dejó de existir a los 53 años, convirtiéndose en una víctima más del mortal coronavirus en Loreto, una de las regiones más afectadas por esta enfermedad. Manuel, siempre vas a estar en nuestros corazones, en nuestra mente. Vamos a seguir con tus consejos que nos dejaste, tus sabias enseñanzas, tu humildad, tu lucha. Tu iniciativa ante todo, un buen trabajador. Y desde el equipo de TV Perú en Iquitos, mis condolencias a la familia de nuestro amigo. Él se desempeñaba como administrador del área técnica de la filial TV Perú en Iquitos. Sus colegas de esta sede lo recuerdan con cariño. He tenido ese gusto de trabajar contigo, ocho meses juntos. Padre generoso, amigo muy bondadoso, persona muy calitativa. Y hoy día nos toca despedir a un gran hombre, un gran amigo, un gran profesional. Siempre estuvo dispuesto para apoyarnos en todo momento. Manuelito siempre vas a estar presente. Nunca te vamos a olvidar. Las personas más allegadas destacaron las cualidades de Manuel, quien a lo largo de su carrera se desempeñó como reportero, narrador y conductor de programas informativos. Los amigos y la familia desean que lo recuerden con la sonrisa y el compromiso que siempre mostró. Hasta pronto, Manuel. Descansa en paz. Para nosotros es muy difícil tener que presentar esta nota, pero la hacemos también a manera de homenaje para nuestro compañero Manuel Sánchez, quien ha dedicado toda su vida al periodismo, a esta carrera que siempre lo apasionó y que sirva, el caso de Manuel Sánchez, para visibilizar aún más la terrible situación por la que está pasando en este momento Loreto, en especial Iquitos. Así es, nos sumamos a estas condolencias.